¿Qué tal parceros? Me encontramos en un nuevo video para el canal de YouTube Estamos acá en Manizales Esperando a que pase una Kenworth T600 Venimos desde la casa corriendo Hay un trancón Vamos a ver, la mula viene por allá por ese lado La mula viene de por allá arriba de ese centro comercial Pasa por acá Y acá se armó el trancóncito Mejor, mejor para que pare Así que por ahí deben venir parceros Un video cortico, pero Les muestro a ver qué pasa Manizales Yo en la casa relajado, cuando me escribió un parcero Vea la que va para allá Acá la estamos esperando Según eso, él va para la galería de acá de Manizales Entonces, si viene por esa misma avenida Tiene que pasar por acá Esperemos a ver que Que pase rápido Que nos eche su corneta Trancóncito Así que esperemos a ver, esperemos Este trancón está por una hora Que están haciendo abajo en la rotonda Entonces esperemos a ver Que pasa Que todo corra a nuestro favor Pero no sé si ve que se perdió O que el trancón sigue avanzando Sigue más acá atrás Pero no, no aparece No aparece ¿Se perdió o qué? Siendo que es una avenida principal No hay pues como por dónde meterse Que aparezca pues rápido Porque ya va pero Pero a llover Está como oscurito ya Está como oscuro Que aparezca pues rápido Para hacerle ese video Hombre Yo vivo literalmente Cerquita de acá Esos son algunos barrios De acá de Manizales Este es el transporte público de acá Son como los barrios Es un centro comercial Donde se va la vela Y yo Ah, me tapó Ahí arriba hay unos edificios Yo vivo más arriba De esos edificios Esto me tocó Fue venirme corriendo El trancón ya llegó a mí Ya como vienen los carros Ya mojados O sea, la gente ya encarpada Para arriba Desde que ya está lloviendo Pero no aparece No aparece Va a esperar otro rato Si no aparece ya del todo Otra vez para mi casa Porque yo no me voy a mojar Apareció Sí, señores Ay, se va a echar por debajo No No, no, no Se va a echar por debajo Y es por acá por encima Por acá por encima Hombre No, pero No, pero Está suave Eh, pero no puede echar para abajo Porque para abajo Puede echar para los barrios Pero ya Ya apareció Vean Perdimos la bajada Vean esa belleza Vean qué belleza Qué chingada de mula Parceros Vamos a hacernos allí A ver qué pasa A ver qué podemos hacer Qué mamacita Camarote Paquesa Pequesa de carro Parceros Pequesa de carro Y acá estamos nosotros Mojándonos Pero Felices Mojándonos Pero felices Vean Esto es una casa Y acá entran con Debajo de un paradero Pero Estamos trabajando El conductor como que no nos vio Porque según me comentaron Tenía ceras cornetas El conductor no nos vio Allá va Nosotros damos Otra vez para la casa Se puede decir que Perdimos la bajada Porque el conductor No nos echó ni corneta Ni nada Pero La conocimos Esa es la idea Ir conociendo Tractomulas Así que parceros Hasta acá este video Del día de hoy Por acá quedó Hasta acá el video De hoy parceros Espero que se suscriban Me sigan en mi cuenta De Instagram Aparezco igual Manizales Truck 13 Así que parceros La buena pues